El turismo es una de esas cosas que tanto nos apasiona, ¿no? El turismo es una de esas cosas que tanto nos apasiona, ¿no? Pero lamentablemente a Bariloche le han complicado un poquito, sobre todo en ingresos de combustibles, vieron todas las colas que había en las estaciones de servicio, bueno, sigue con un Bariloche que por suerte ha tenido una muy buena temporada, pero ahora a partir del corte que hubo en donde es el centro emisor del país, que es Buenos Aires, está dejando de venir el turismo. Todo esto nos complica un poquito. Bueno, para empezar, yo hablo de esto de cortes, miren, vayan conmigo, me voy a ir hasta la ruta, voy a estar con los transportistas de turismo de Bariloche y después voy a mostrarles los camiones de Chile que cortaron la ruta. Y vos decís, ¿por qué los camiones de Chile? Bueno, porque hacía cuatro días que estaban ahí, sin comida, sin nada, y no los dejaban volver a su país. Entonces hicieron un corte de ruta. Acompáñenme, yo me fui hasta ese lugar. A pocos metros del puente del río Limay, en la unión de las dos provincias, de Neuquén y de Río Negro, los transportistas turísticos han decidido visibilizar el problema que estamos viviendo en San Carlos de Bariloche. Es decir, mostrar y hacer ver que esto de haber cerrado el turismo grupal, ya sea estudiantil o el turismo que corresponde a grupos de distintos tipos para viajes, solo lleva a concretar deudas. Es decir, que no se puedan pagar sueldos, que no se puedan mantener las empresas, que no se puedan pagar los impuestos, tanto municipales, provinciales como nacionales. Entonces, esto es lo que se intenta hacer ver, que lo único que se está generando en esto es tener un problema económico en las empresas que va a repercutir en todo el personal que tienen las empresas que no pueden trabajar en este momento. Entonces, aquí a partir de este lugar está el corte que estamos viendo nosotros como se realiza con los ómnibus cruzados en la ruta y no dejando por momentos, porque cada 40 minutos se abre en el tránsito y pasan todos. Cada tantos minutos se va abriendo, esta vez desde el lado de Neuquén hacia Río Negro abrieron el pase por el puente. Pero la ruta está con la protesta cortada, es decir, se están visibilizando todos los transportistas de turismo, lo están haciendo de esta manera y van pasando los vehículos que vienen desde la zona de Neuquén. La caravana hacia Río Negro es de varios kilómetros. La caravana hacia Río Negro es de varios kilómetros. La caravana hacia Río Negro es de varios kilómetros. La caravana hacia Río Negro es de varios kilómetros. La caravana hacia Río Negro es del helmil con una de las empresas de laama. La calavana de muchos kilómetros de largo que viene desde Neuquén, todavía no ha terminado de pasar, y es larguísima la que ya se ha reunido para la zona de Bariloche. La calavana de muchos kilómetros de largo que viene desde Neuquén, y es larguísima la que viene desde Neuquén, y es larguísima la que viene desde Neuquén, la que viene desde Neuquén, y es larguísima la que viene desde Neuquén, y es larguísima la que viene desde Neuquén, y es larguísima la que viene desde Neuquén, bueno, entre varios ómnibus, paradito acá y cortando la ruta, porque es la única forma de visibilizar la protesta, me parece. Sí, exacto, es un poco una réplica de lo que pasó a nivel nacional esta semana, donde los transportistas turísticos de distintas provincias se manifestaron ante esta decisión del Gobierno Nacional de prohibir los viajes grupales. lo cual nos parece una locura, porque cuál es la diferencia entre venir en un colectivo de línea con 40 desconocidos a venir en un viaje grupal, donde además uno puede hacer una trazabilidad de casos porque tiene todos los datos, sabe quiénes son, compraron el viaje en una agencia, nos parece una locura. Ahora, yo siempre lo digo, ¿cuántos casos se han dado de esos viajes que han producido coronavirus o COVID-19? ¿Cuántos casos como para decir, bueno, se cortan los viajes grupales? Mirá, Carlos, yo la verdad que es lo mismo que decía Daniel García ayer. Sí, se dieron casos en los estudiantes y todo, que volvieron grupos contagiados. Pero justamente esa era la idea de la burbuja, es decir, controlar lo que no se esparza, es decir, un control al inicio, en el medio y en el final, de tal manera que ese grupo, sabés cuánta gente volvió contagiada y los tenés identificados y ubicados. A diferencia de quien viene en auto, que tal vez se contagia coronavirus y nadie se entera y lo desparrama por toda su ciudad de origen, o vuelve en un avión contagiado con 100 pasajeros al lado suyo. Esta es la realidad. Y ayer la decíamos con Daniel García, esta es la realidad. Es así. Porque si vamos a cortar, bueno, ¿qué pasa con los aviones? Entonces me parece que acá hay una mala interpretación de lo que significa cortar, ¿no? Sí, exactamente. Además que, a ver, yo como dije en otros medios, yo no soy ni médico ni epidemiólogo, más allá de mis posturas o mis ideas personales que puedo tener respecto a esto. Pero está bien, si la decisión es que no podamos trabajar, díganos cómo pagamos los sueldos a fin de mes y cómo mantenemos las empresas abiertas. Porque es muy fácil que con un repro de 12.000 pesos sobre sueldos de 50, pretendan que sigamos abiertos. O sea, nosotros tenemos la plata para los sueldos a fin de mes, por semana santa y después no hay más. Y ya no queda más de dónde inventar. Ya sacamos los créditos del año pasado. Ya nos vendimos una unidad el año pasado. Hoy vender un colectivo es imposible, porque, a ver, el 99% de los colectivos del país están en venta. Porque todos estamos sufriendo lo mismo. Con lo cual, no se vende. Y por más que lo querramos vender barato de liquidación, no se vende. Y bueno, y es el único capital que tenemos para poder hacer frente a esto. Y además, vender colectivos es descapitalizar la empresa y achicar y decir, cada colectivo que se vende es un chofer menos. Y esta es la realidad. Y hoy vos estás acá porque sos transportista, pero al mismo tiempo das el apoyo como presidente de la ETAB. Sí, no soy más presidente ya desde hace un par de años, después de 15 años de un pasito al costado. Sí, sí, sí. Soy tesorero. Sí, en realidad los socios de la ETAB, la mayoría están acá, o sea que estamos... Es que a todos nos quedó la imagen tuya después de con 15 años consecutivos. Sí, sí, no, ni hablar, ni hablar. Bueno, es Nélida Gómez de Cocó en este momento. Bueno, como todas las instituciones chicas, ya veníamos muy pinchadas y con todo esto te podés imaginar... Ni hablar. Estamos todos camino a desaparecer. Pero bueno, nuestra idea es que esto se visibilice, que el gobierno entienda que no podemos cortar el turismo grupal de esta manera. Que nadie se opone a que dos semanas, tres semanas, como el resto de las actividades, podamos tener un cierre. Es decir, ya dos semanas más, dos semanas menos, no nos van a cambiar la historia. Pero la reprogramación de los estudiantes se está hablando para agosto, septiembre. Y de los viajes grupales, no de los estudiantes. Porque es todo. ¿Y cómo llegamos a agosto, septiembre? ¿De qué manera creen que podemos mantener sueldos, empresas, montón de impuestos que hay que seguir pagando? Que a lo mejor no lo estamos pagando, obviamente, pero en algún momento hay que pagarlos. O, como nos está pasando con algunos impuestos provinciales, que para poder hacer cualquier trámite en la provincia necesitas el libre deuda y no lo tenemos. O hay que meterse en un plan de pago que no tenemos posibilidades de pagar. Exacto. Porque nosotros nos metimos, al 31 de marzo cerraba el plan de pago de provincia, nos metimos. ¿Y ahora cómo lo pagó? Claro, ahora viene el otro tema. Ahora hay que pagar. Hay que pagar, sí. Empezar se puede empezar. Obviamente el mes que viene se va a caer. Y de vuelta volvemos a estar en falta o sin libre deuda. Sí, sí, otra vez morosos. Exactamente. Ahora, hablaron con las grandes empresas, porque además de tener las grandes empresas, los micros de línea, hacen viajes grupales también, de larga distancia. No tengo ningún contacto con gente de las grandes empresas, ¿no? Pero sí sé que en los cortes que hubo en todo el país había micros de grandes empresas. Había micros de flecha bus, había micros de empresas que además de línea tienen turismo y estaban cortando. Sobre todo por el personal, porque el personal se la ve venir. O sea, más allá de que no es su problema, entre comillas, se ve venir la situación de que no va a haber plata o que los pocos temporarios que pueden haber arrancado en el verano se quedan sin trabajo nuevamente. Bueno, ahora, ¿cuál es el paso a seguir después de haber hecho el corte y estar esperando? Mirá, lo fundamental del corte es que se visibilice el problema. Es decir, como todos sabemos, a nadie nos gusta, nosotros hemos estado siempre en contra de todo tipo de medidas de fuerza. Por eso es que cada 40 minutos volvemos a abrir y dejamos pasar la gente y dejamos pasar las ambulancias, los camiones de combustible. Tratamos de no complicarle demasiado la vida a la gente. Pero bueno, tenemos que de alguna manera hacer ver que la situación del sector no da para más. Y que necesitamos algún tipo de solución. Tanto de Nación, que es lo principal, como del acompañamiento de la provincia, de la municipalidad, en las tasas, impuestos, que no podemos seguir pagando. Porque no estamos trabajando. Es decir, ni nueve meses del año pasado ni ahora. Esto mostramos la realidad. Esta es la verdad, ¿no es cierto? Cuando decimos hay que tratar de que nos vean y que adviertan de que no vamos a poder seguir pagando todos los impuestos municipales, provinciales o nacionales, es mostrar realidad. Exactamente, exactamente. Es que tomen conciencia de que cierto tipo de medidas sanitariamente podrán ser muy lógicas o muy correctas, pero a ver, por otro lado generamos desempleo, generamos cierre de empresas, generamos falta de impuestos para el Estado y todo lo que se acerre. No, por favor, Carlos. Acá estaremos. Y seguimos viendo por qué el corte sigue, se van formando las largas caravanas, sobre todo del lado de Bariloche hacia afuera, ¿eh? No es tanto lo que ingresa hacia Bariloche, sino lo que se mueve hacia afuera de Bariloche, se hacen caravanas de varios kilómetros y cada 40 minutos más o menos aproximadamente van abriendo y esto es lo que hace la acción de visibilizar, es decir, no cortarlos en tiempo permanente, sino ir abriendo para que vayan pasando cada 40 minutos. Nos acompaña, como siempre, el gobierno de la provincia de Río Negro, mirá. Tener una provincia que tiene obras que se inician y se continúan y se terminan más allá del nombre del gobernador o la gobernadora, porque esto habla de que tenemos un proyecto de provincia, que no es un proyecto de los gobernantes, sino que es un proyecto del pueblo. Mueven las blancas primero, peón. Y si uno no trabaja en equipo, rey, reina, peones. Y así se trabaja en el boliche de Alberto, que tiene dos parrillas y la parte de pastas abierta permanentemente y la gente hace cola porque siguen apreciando lo que es la calidad. El boliche de Alberto en Bariloche. Muy bien, acá se come muy bien. Como siempre acá en el boliche de Alberto, excelente. Cuando uno habla de acompañamiento, está pensando en la Asociación de Empleados de Comercio. Permanentemente se ocupa de la familia mercantil. La verdad es muy lindo el complejo porque tenés muchas comodidades. Todos los años. Hace siete años que venimos todos los años acá. Claro, si la Asociación de Empleados de Comercio siempre está en servicio de la familia mercantil. Bueno, el momento en que van a abrir de nuevo la ruta a las 12 del mediodía. Vamos a ver la salida. La primera familia es una familia de turistas de Buenos Aires que venían atrás de una camioneta, no tenían ni idea de dónde iban. Y de golpe se encontraron acá con el corte. Pero con mucho respeto pidieron disculpas por entrar. Y ahora los van a dejar pasar, van a abrir ya el corte. Bueno, comienza la apertura ahora del mediodía, pero la novedad es que hay camiones chilenos que han cortado la ruta en protesta por el cruce Zamoré, por el paso. Y están acá a pocos metros del río Limay y ahora han cortado ellos la ruta. Así que la novedad que tienen acá es que ha ido a Gendarmería a intentar dialogar con los camiones o con los choferes de los camiones chilenos para que dejen pasar el tránsito de Argentina. Ahí se abre aquí, pero en menos de un kilómetro ya están cortando. En el mirador del lago El Guapi están cortando los camiones chilenos. Segunda parte de esta casi trágica comedia que estamos viviendo en las rutas. Los camiones de Chile. Tres días hace que están demorados, que no pueden pasar por Cadenal Zamoré. Entonces han decidido hacer ellos un corte ahora aquí. Y se pone muy difícil, ¿eh? Están empezando a dejar pasar algunos autos. Pero es una situación bastante tensa y difícil esta Gendarmería tratando de negociar. Si bien los transportistas de turismo comenzaron a dejar pasar los vehículos, los camiones de Chile han decidido cortar aquí en este lugar camiones extranjeros que han cortado en rutas argentinas porque dicen que tienen problemas con el pase por el Cardenal Zamoré. Aparentemente el corte de ruta por parte de unidades de transporte chileno son por una hora. Después van a tratar de liberar junto con la gente de los transportistas de turismo. Aquí se van, se van a embolsar, van al barrio, van a ser chocados. Estamos hablando con los referentes del corte. Estamos hablando con los referentes del corte. Para coordinarlo de la mejor manera estamos trabajando con el consulado de su país que se va a hacer presente. Pero igual va a pasar toda la gente. Pero ya perdimos cinco días. Que perdamos una hora a mano no va a afectar a nada. No va a afectar a nada. Lo que queremos es no generar problemas. No va a ver más. No es un alemán. de la mejor manera posible para llegar a un acuerdo para que ustedes se puedan... Si, vamos así, no nos enfrentemos mal con nosotros. Si, somos trabajadores, somos trabajadores como son ustedes, nosotros tenemos hasta un punto donde podemos llegar, y estamos trabajando para poder dejar, que ustedes puedan llegar a destino, que la gente que está acá, que todavía tiene el otro corte, pueda llegar, porque también hay gente que viene viajando para allá. Entonces, les pido, por favor, si podemos liberar lo que tengo arriba del puente, que es lo más... El puente para acá. Y después liberámoslo de abajo, y a las 13, ahí empezamos nuevamente... Vamos a liberar 10 minutos, se lleva para acá, y 10 minutos de aquí para allá. ¿Te parece? Sí. Quedamos así. ¿Listo? Quedamos así. Listo, el primero es la colaboración. Abrimos la tabaco. Largamos con esto. Es el primero que hay gente con niños. Sí. Con esos menos. Comienza a cumplirse el pacto de liberación por 10 minutos, para sacar a la gente que ha quedado, sobre todo en la ruta aquí, sin tener ni idea de paso, y después liberar lo que es el puente del río Limay también. Medio de la gente. Dijo que es el puente del río Limay. Le gustó la dist Ray Saltamiento. Ahora vamos a pasar a los barcos. Vamos a hacer un avión. Le gustó la distancia de la tasa. Muy bien. Vamos a regresar a la gente. Quedamos. Vamos a regresar a los barcos. ¡Gracias! Ya está, ya está. Ya está. Ya que corro la camioneta. Ya está, muchachos. Vamos a ir subiendo que ya vamos a ir liberando, ¿sí? Ah, bueno. Vale. Vale. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Terrigísimas caravanas, ¿no?, que están intentando pasar esta parte del corte de camiones chilenos. se está haciendo muy, muy difícil el tránsito por las rutas pero bueno, ahora una gestión que escucharon ustedes la gente de la CNRT estuvo haciendo liberó por lo menos una parte del paso para que se liberara el puente del río Limay que estaba soportando permanentemente la carga de muchos camiones estacionados arriba del puente pero están pasando despacito lentamente esta caravana que viene desde Bariloche los transportistas o la gente de los camiones de transporte de Chile dicen que llevan cuatro días sin poder moverse parados aquí en las rutas sin comer, sin asistencia, sin tener respuestas no pueden pasar por Cadenal Zamoré esta es la parte de Bariloche en Villarangostura y cerca de el cruce a Chile que bueno lo de Charmin ¿cuántos premios tienen? son más de 20, 22, 23 premios internacionales ahora están haciendo toda la entrada asfaltada están haciendo un vivero y tienen la casita y el resto que es maravilloso Stag con la mejor vista al lago y Little Stag allí para comer en familia arriba de un árbol Stag, el resto de Charmin cocina de autor y está en tu ciudad es para vos cuando hablamos de excursiones ¿cuál es la más tradicional? a ver, elijan para mí hay una sola tradicional, tradicional que es Teleférico Cerro Oto porque además de subir al Cerro Oto y ver todo el entorno ayudamos con la Fundación Sara María Furman a nuestro hospital en Complejo Turístico Teleférico Cerro Oto reforzamos nuestro compromiso de solidaridad y respeto por el medio ambiente visitanos y comprobalo Lotería de Río Negro si vas a apostar pensá que vuelven obras apostá con Lotería de Río Negro y si tenés algún problema de adicción con el juego ellos también te pueden ayudar llamándolos ¿ya se te subieron los 69 a la 34? ¿vas como un 22 buscando 32 para volver a jugar? ¿sentís que estás 58 y que te persigue la 17? y si además de todo eso no necesitaste ayuda para entender este mensaje puede que necesites ayuda pensá en tus 52 en tus 99 y en tus 68 y llámanos al 0800 999 1831 con la salud no se juega Lotería de Río Negro Gobierno de Río Negro bueno acá me vine me vine hasta la entrada del hotel de Arelauquen aparte hotel donde me voy a encontrar con amigos la palabra exacta con amigos con alguien con que ya he viajado mucho y me voy de viaje ahora y estamos preparando o haciendo preparativos para Enviga con una diferencia Enviga este año va a ser con primeras etapas regionales porque no se puede viajar al exterior entonces vamos a hacer una primera etapa regional yo me voy a ir con Pablo Kiven que lo tengo acá a mi lado para esa etapa regional Pablito nos vamos ¿cómo estás Carlitos? al Valle nos vamos al Valle Medio al Valle Medio exactamente a Chuel Chuel así que nada muy contento de volver a participar de nuevo en Enviga en esta etapa nos tocó estar un poco dentro de la Argentina lo cual me parece súper agradable y buscar estos lugares que realmente tienen un valor agregado muy importante y que nosotros vamos a tratar de que se descubran ahí te vas a encontrar con vamos a hacer Chuel Chuel, La Marca y Beltrán que están ahí juntos prácticamente con todos los productores pero te vas a encontrar con gente que cocina en toda la provincia prácticamente exactamente en toda la provincia y la verdad que bueno a cosas para destacar nosotros vamos a ir a una a un lugar que es un productor de miel lo cual este esta persona creo que rompió como un poco el eslabón o sea rompió un poco los mitos con respecto a la miel y las logró saborizar vamos a encontrar una miel con jengibre una miel con cúrcuma y la cual nuestra propuesta gastronómica en este caso en particular va a ser de hacer un desayuno con la temática directamente de lo que sería la miel y voy a tener la ayuda local la ayuda local de Patricia y de Milka que son dos maravillosas cocineras que están allá en la zona de Choel Choel y nos van a dar una manito junto a los alumnos que también de la escuela Creacer Creacer que es la escuela de gastronomía y de turismo exactamente y bueno y ellos en realidad van a ser realmente los que van a liderar este encuentro nosotros los vamos a asistir los vamos a ayudar pero en realidad los protagonistas de este encuentro van a ser ellos que eso es un poco lo que se enviga ir a poder hacer algo por los demás ayudar al mismo tiempo de reunirnos Pablo va a ir a cocinar con los alumnos yo tengo la obligación de darles una charla a más de 100 alumnos de ahí del instituto que está en ese lugar o sea que se deben acordar yo me metí en donde estaba todo lo de la miel y nos estaban preparando y sacando la miel es fantástico ver el trabajo en la miel ver como se saca la miel de los panales la cosa hermosa si por eso por eso nos vamos a a vivir toda esa experiencia que realmente nos llena de mucha curiosidad y aparte está situada en un lugar increíble a orillas del río o sea ese desayuno que va a ser para más de 20 30 personas la cual vamos a mantener el distanciamiento social correspondiente a orillas del río negro eso es muy importante lo vamos a hacer a orillas del río o sea eso va a ser creo que un encuentro en nuestras retinas y en nuestra memoria que va a quedar para siempre y ahí vamos a estar también en bodegas y todo eso porque nos vamos a juntar no solo con los productores solamente de miel y tomates y todo eso sino vamos a seguir también a las bodegas a ver vinos claro vamos a ir a ver un poquito de vinos vamos a ir a ver un poco los productores locales hay muchas cosas interesantes ¿cómo estás con tu negocio Pablo? también para hacerte todo un poquitito y mira para hacerte todo un poquitito o sea en el contexto general en que está el país te podría decir que tuvimos una temporada muy buena la cual no sé si muchos de nosotros la esperábamos creo que ni siquiera estábamos tan bien preparados como pensábamos pero la verdad que sorprendido por la temporada que tuvimos nos fue favorable no tan bien ahora que bueno que sabemos que volvemos a meternos un poquito para adentro con ciertas restricciones pero bueno esperemos que sea para bien y que esto pueda evolucionar rápidamente para favorecernos nuevamente ¿no? para estar todo bien kilómetro 19 69 sí pasaron el 19 el Kibenhaus de mi amigo Pablo que a ver que él no lo tiene escuchado porque si no le va a decir no 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 pero es uno de los mejores chefs de la República Argentina tenga ninguna duda y yo viajo con él nos fuimos a España también y ahora vamos a hacer nuestra provincia qué lindo esto de hacer la provincia Pablo sí la verdad que a mí me llama muchísimo porque en realidad hay lugares y sectores de la República Argentina que nosotros no conocemos uno a veces cuando tiene que hacer un relevamiento a nivel imagen o a nivel lugares siempre toca los lugares más conocidos y estos pueblos realmente tienen un potencial increíble que realmente si nosotros no los ponemos en valor quedan en el olvido y en este caso estamos juntando todos los valores de la provincia a través de la cocina de los productores y del periodismo de la provincia y estamos haciendo un poquitito también hacia afuera porque va a venir a acompañarnos Miguel Ledesma que es el secretario general de la Organización Mundial del Periodismo Turístico y yo voy a estar junto a él como director de la organización para toda la Argentina así que estamos llevando esto ya a otro nivel con la Organización Mundial de Periodistas eso es increíble la verdad que nosotros podamos salir al mundo mostrando un poco lo que tenemos esto dándole un valor realmente a lo que tiene me parece espectacular Carlos o no te parece así justamente esto se trata en viga de poder de poder unir lazos de poder unir conocimientos de haber estado haciendo un asadito en un pueblo gallego ¿te acordás? fue maravilloso insólito casi me cuesta el ombligo que vos te quemaste todo porque estaría en la parrilla metida y no quería abandonar el trabajo sí porque de hecho la parrilla esa es lo que tenía la característica que lo gallego pobre se ve que no tenía mucho conocimiento sobre asados y era a esta altura sí y de acero y de acero entonces era realmente y de acero inoxidable además fue increíble fue increíble fue una experiencia muy linda y otras cosas lindas que vivimos con Pablo es haber visto cómo preparaban con una tijera cortaban los pulpos ¿no? para hacer los pulpitos un producto de primerísima calidad que bueno a nosotros nos cuesta muchísimo que eso llegue acá y tiene un valor que hoy no lo podemos comprar pero vivir todo eso muy de cerca tanto a vos como a mí nos ha pasado de volvernos a encontrar con nuestras raíces exacto sí, sí, sí a los dos nos hicieron lagrimear un poquito porque los dos tenemos raíces gallegas y ahí nos nos homenajearon en Galicia es así a mí con la gaita y a vos como no me borro bien ahí en la cabas la alcaldesa exacto que vino a entregar el diploma ahí me dijo que tenía morriña me quedó grabado la palabra a mí y se lo fue muy lindo y somos un poco sentimentales se nos cae una lágrima porque bueno conocemos nuestras raíces y ponerlo ahí en ese momento estar ahí la verdad que fue increíble abuelos gallegos y hombres de la provincia de Rion y de con Pablo aquí vemos vamos a ir ahí hacia la zona de Cholechuel Damarque y Beltrán para este encuentro regional de Enviga algo que quieras cocinar ahí para ellos bueno mirá yo voy a tratar de poner siempre mi impronta esa es la realidad de transmitir todo lo que tengo y todo lo que sé como para que esta gente dejara una marca dejara un momento un momento grato un momento de conocimiento ese es mi aporte sobre Enviga y después me pasa como nos pasó en muchos lados ahí va Kiber y van todos los chicos atrás para ver que va a ser ojalá 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 siga así y vos sabés que yo tuve un paso por la docencia también así que bueno me encanta transmitir esto a todos nos gusta eso hacer docencia y enseñar chicos que son el futuro exacto Paulito gracias me voy adentro a verlo Juan Carlos que está ahí en la cocina también que va ahí con nosotros también hacia Enviga el hombre que sirvo el premio del bariloche de la carta Juan Carlos Izaguirre y que es el chef de este hotel que bueno no las terminaciones pero además cuando hay que trabajar en plástico como se llama eso Roberto revoque plástico se llama tiene un nombre pero es el nombre comercial pero el revoque plástico el genio se llama Tomás Martínez todo el revoque plástico porque miren yo ya lo tomé en cuenta iba a pintar la parte de delante de mi casa y dije no no le hacemos revoque plástico es pintura ese tipo de enduido plástico dura para siempre es fantástico realmente bueno 2944 316379 2944 316379 Tomás Martínez para hacer todo eso en tu casa ahora si esta es la parte que me gusta a mi porque me meto en la cocina vení Juan Carlos porque Juan Carlos Izaguirre me está acompañando por acá y a mi me encanta meterme en la cocina ¿qué hay por acá? bollejas de cordero bollejas de cordero bollejas de cordero para que desgustemos ahora un ratito mira que lindo tomala porque esto pocas veces la vemos bollejas de cordero la levantamos con el fondo de cocción de las lenguas que probamos antes ah las lenguitas así tipo al escabeche al escabeche y lo terminamos en plancha para que se dore bien ah que bueno o sea a ver por un lado hacemos la bollejita le metemos un poquitito el fondo de cocción de la lenguita de cordero también exactamente y la terminamos en plancha dorándola para obtener reacción de melier que es la costrita que vemos siempre en las carnes exacto para buscar eso un vuelta y vuelta nada más en la planchita uno aprende ¿vio? ¿cuál había sido el plato del premio tuyo de María de Chacasa? ganamos el menú entero ah menú menú completo menú entero nada hicimos un trabajo como trabajamos todo con Río Negro nada más únicamente cerdo de Catrie el Río Colorado trajimos piquillín nos fuimos a las grutas por el pescado nada un trabajo de toda la provincia cortecito bien es la idea es lo del trabajo que estamos haciendo y además vos conocés bien porque sos hombre de la provincia soy hombre de Río Colorado por eso de Río Colorado así que conocés bien todo lo que hay señor yo lo voy a molestar porque quiero ver que están haciendo por acá a ver perdón eh perdón Juan Carlos porque ¿qué hay acá? acá tenemos una proboleta rellena con hongo y panceta y tenemos una salsicha barrillera que tiene arriba un queso de hues de lo humadero uno con finas hierbas y otro con alcaparras que barro el hornito este mirá lo que hay ahí adentro no se lo muestren mucho a Roberto que si no ya mete la mano es capaz quema Roberto quema cuidado che Juan nos vamos a Chuele Chuel nos vamos a Chuele 29 y 30 nada para mí es un placer la primera vez que estoy debuten en Viga si con profesionales y amigos nada talla de Quiven Solorza para mí es un honor si te vas a encontrar un montón de gente sobre todo allá la gente de la zona que espera tanto tener este tipo de cosas que no la tienen normalmente no yo como le hablamos antes esa zona la conozco bien mi familia es de ahí yo soy de ahí nada me siento en casa ahí lo que estoy en esa zona para mí es cosa sabida conocida por suerte vas a trabajar con los chicos del instituto ahí de gastronomía también exactamente vamos a estar en la Marque en los invernaderos de Lourdes nada trabajando con los productos de hoja que tiene los vegetales vamos a estar ahí trabajando entre el desayuno y el almuerzo junto con Raúl con Néstor de Chuele de Allen ¿van a cocinar algo ahí? vamos a cocinar vamos a hacer como un tempie entre el postre y el principal el sacuchito de media mañana que le dicen más pero diferente algunos batidos quizás también para más digestivo energético ya que vamos a estar en movilidad todo el tiempo para los periodistas que nos van a acompañar que tengan un poquito de regida ahí te van a acompañar gente local para hacer estas cosas exactamente somos un equipo ¿vas a tener ayuda de chicos también de la escuela? tres chicos de la escuela y como te decía Néstor y Raúl bien bien porque eso es lo importante como decíamos con Pablo también hacer docencia ¿cuántas veces tienen ellos la posibilidad sobre todo una escuela como la de La Mar que es de esa zona ¿cuántos chicos hay? 100 chicos creo exactamente ¿cuántas posibilidades tienen de que vengan gente ya experimentada y les diga miren si quieren hacer esta mollejita la hacemos así así y la ponemos en la plancha para que tenga la costrita uno lo sufrió en carne propia por ahí la provincia es muy grande como el país es muy largo y hay pueblos que están por ahí dentro de la provincia casi olvidados por eso este encuentro en Viga de la ruta del Valle Medio a mí me llenó de orgullo por la participación y porque nada que se desacuerden que somos todo Río Negro somos muy grandes a vos te toca darle esa parte a mí me toca dar la charla a toda la escuela completa de lo que significa la comunicación interna y externa para la gastronomía es que estos encuentros están hermosos entre periodistas cocineros productores turismo trabajar en equipo acá no hay nombres propios hoy estoy yo donde estuvieron otros profesionales otros colegas la idea es equipo siempre sin equipo no hay nada y nadie puede solo entonces la idea es que nos juntemos yo sé un poquito de esto Lourdes del Invernadero sabe un poco más de esto nada que entre todos seamos un poquito menos ignorantes exacto y aprender ¿cómo se llama el amigo allá? Alejandro Alejandro ¿es verdad Alejandro lo que dice él? ¿el trabajo en equipo acá con el hornito con todo eso? obvio, obvio sin equipo no hay nada así que se trabaja bastante bien acá en equipo con todos los chicos somos ahí en cocina más todo lo que es salón y el trabajo es impresionante si no no se puede hacer nada y la verdad que el grupo estamos muy a gusto que bien que bien esto que el equipo esté de acuerdo Juan Carlos ¿cómo estuvieron con la temporada? impresionante la temporada fue chica pero fuerte pero fue intensa la verdad que nos sorprendió a todos la incertidumbre que iba a pasar que no mucho argentino diferente a que estamos acostumbrados por ahí en estas épocas por ahí anteriormente el argentino que venía nada intensa nos costó la verdad de 0 a 100 abrimos al 100 y recién hace poquito dejamos de estar al 100 fue fue duro la verdad la verdad que fue bien en cuanto quizás en lo económico en lo laboral fue heavy mucho y todavía en abrir así sigue habiendo gente tendríamos que tener el hotel lleno hoy y la semana que viene con el tema de las restricciones de Buenos Aires se nos cayeron varios grupos ah claro ese fue el problema el emisor digamos donde viene la gente le cerraron y entonces estaríamos al 100 al 100 estaríamos si, si, si desde el 4 de diciembre lo que yo vengo diciendo con el tema de las protestas del transporte todos acá en Mariloche le cerraron el lugar donde sale la gran mayoría un 80 o un 90% del turismo que sale de Buenos Aires se lo cerraron y entonces cuando estábamos esperando que estaban todos trabajando bien de golpe se corta es que es la realidad hablábamos siempre por ahí medio falso de un federalismo que a veces no es tan así estaba perdido esa tienda allá ¿no? Buenos Aires y si hubiera estado prendido fuego el obelisco estaba apagado los 10 minutos la comarca ardió varios días el federalismo este que muchas veces nos fijamos en Buenos Aires somos toda Argentina ¿no? estaría bueno que a veces pase eso los feudos como digo yo y pasa así dale 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 porque si no se nos quema se nos pasa charlamos charlamos pero tenemos que trabajar también por eso los encuentros en vía que nos tocan en el valle este año nada está buenísimo poder poner en consideración de Argentina otros lugares así es así es que no todo termina en las grandes ciudades turísticas ni en Buenos Aires y que no somos solamente para vacacionar ¿no? que hay una vida también que sigue acá que requerimos un montón de cosas eso es lo que hicimos nosotros hace poquito cuando fuimos a conocer toda la producción hicimos valle medio valle inferior bodegas y la gente decía pero como no eran manzana y pera nada más cuando empezaron a conocer todo lo que hay yo hace varios años que vengo recorriendo me meto en las chacras o me como un tiro o se cae en esa chacra claro a ese punto de trabajo yo te pregunté recién mira vos te preguntaba digo las aceitunas porque uno está acostumbrado nada más que vengan de Mendoza no eran de Médano exactamente exactamente la idea siempre es trabajar con productores directos de la tierra a nosotros y explicar por qué explicar porque atrás de cada familia hay un trabajo gigante uno agarra como cocinero llama quiero tres kilos de berenjena hay una historia atrás de estos tres kilos de berenjena que está bueno saberlo como profesional ya el cocinero es más que un cocinero tiene que ser un comunicador tiene que saber cocinar tiene que ser un docente y es parte es parte de nuestro trabajo uno que entiende lo que yo digo siempre que bueno uno que entiende creo que estamos en el momento que el cocinero nuevamente tiene que volver a ponerle un plato de comida a la gente en la mesa cuando pincho voy al gomero me siento mal voy al doctor cuando quiero comer no quiero un cocinero tenemos que dejar el ego de lado ese minimalismo que muchas veces atrofió muchas cosas a mi parecer y volver a darle a la gente de comer exacto y explicarle a la gente también es la parte a mi me encanta cuando el cocinero sale y va y le dice miren saben que están comiendo yo solo voy a explicar como lo hicimos y la gente dice ah que bueno no está acostumbrada es que eso es parte del equipo eso es parte del productor me explica a mi como llega su producto yo poder salir a la mesa a explicarlo con mi equipo de cocina que se queda acá cocinando y yo para poder salir yo expresar a la gente lo que estamos haciendo eso es buenísimo el trabajo de los periodistas con estas notas con sus artículos nosotros lo acompañamos la base son ustedes y nosotros lo acompañamos pero sin ustedes no estamos nosotros y sin nosotros no estamos ustedes es así se dio y de vuelta exactamente y además dentro lo probó y mirá 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 mostrarla porque vení para acá vení para acá que la vamos la vamos emplatar ¿tienes orígenes italianos Carlos o no? ¿eh? ¿tienes orígenes italianos vos? no orígenes gallegos gallegos como Pablo esto es una gremolata el anteaño pasado que fuimos a Galicia con Pablo nos homenajearon allá por nuestros orígenes gallegos mirá esto es una gremolata una gremolata sí para nuestros vegetales arriba de la rúcula exactamente como tengo guantes ahí me he trabajado con las manos si vos sos ilante y cocinero no, no, no me gusta vos se laburo con guantes yo tengo amigos chefs que dicen que las manos son las que hacen todo son mis herramientas inclusive para la ensalada para mezclarla para todo con la mano ahí se cayó cuando quema un poquito y ahí mirá mirá como queda emplatado eso mirá como queda eso emplatado es una maravilla esto es la zanahoria baby de nuestra huerta y nuestra caléndula todo de acá todo nuestro todo y un un detallecito de caléndula arriba mirá para que le dé color al plato mirá el colorcito ese en el medio de verde esta remolacha de nuestra huerta también remolacha es una todo lo que tiene el plato se puede comer está bien porque lo otro dijiste de Italia pero cuando dijiste esto que es de nuestra huerta no esto es de nuestra huerta no en italiano no, no, no esta es nuestra cocina por eso también me siento tan identificado con este proyecto de poder ir nosotros tenemos una carta acá pero todos los días hacemos 3, 4 menús todos los días con lo que la huerta nos da o con lo que las chicas productores del bolsón me traen Juan tengo 2 kilos de cibulet mandamelo Juan, tengo kale mandamelo que bueno, ¿no? nada ayudarnos yo ir allá dar clases a ellos explicarles que necesito en qué manera ellos vienen a nuestra huerta nos dan clases nos enseñan este ida y vuelta que es clave uno lo puede solo ¿te sentís un chef rebelde? pasa que sí porque trato de hacerlo normal y ser normal y ser rebelde es muy loco ir a tener una huerta y ser rebelde no comprar un productor gigante se está volviendo a eso creo que la pandemia nos puso en el marco de ya no se va a poder traer el bacalao de Noruega acá tenemos perca y sí ahora hay que la durar con perca ¿por qué no? sí, sí yo voy por la provincia hablando de la perca cómo se labura cómo hay que dejarla tres horas con agua y sal para sacar el gusto a barra usarle el lomo con la cabeza y la cola usarla hacer caldos porque creo que hay un concepto erróneo de cocina de montaña con culas y spetzel fondue con lo que vino con los ciervos, jabalí de Europa yo creo que no acá teníamos choique acá teníamos perca acá hay liebres porque no comerlos y quién sabe laburar con eso es que está ahí somos esto hablamos de identidad y no nos respetamos nosotros nuestra identidad es complicado que de afuera nos respetamos sí señor tuve la posibilidad de trabajar en Estados Unidos en España en Marruecos en Brasil y cada país tiene un orgullo por su cocina argentino anda la carne que hacer empanada y milanesa no somos más que eso es que conoce afuera lo ha vivido eso sí somos más que eso Juan, gracias por dejarme entrar a la cocina por favor no todo el mundo te deja entrar a la cocina así que gracias a mí me gusta hablar con Juan vos sabés que me acordaba de lo que decía recién Juan Vitito Mier es un gran corredor de automobilismo que tuve la suerte de conocer tiene autos de colección y en la parte de atrás de los autos en el vidrio tiene un cartelito en todos que dice ¿por qué ser normal? y esto es un secreto en todo esto ¿por qué ser normal? o la frase que yo le decía a mis alumnos en la escuela de hotelería muchachos sean diferentes porque el mundo está lleno de iguales ¿quién era que decir es la hora? es la hora chucha era ¿no? en los temitas y los infantiles es la hora es la hora de despedirnos eso quise decir nos estamos yendo hasta la próxima semana gracias cuando la próxima semana estemos al aire estaremos preparando ya el viaje como dijimos de Enviga para irnos nuevamente hacia Chuelo y Chuelo la marca Beltrán se acuerda que mostramos todos los productos de esa zona bueno vamos a ir nuevamente hacia allá pero a realizar algo más a realizar docencia que es una de las cosas más maravillosas que uno puede hacer porque además hay un instituto allá en la Marque de jóvenes que estudian gastronomía y turismo y podemos volcar algunas de nuestras pocas experiencias en las veredas de la vida junto a ellos nos encontramos la semana que viene ¿qué les parece? chau sol y nieve el turismo es una de esas cosas que tanto nos apasiona ¿no? no? no Gracias por ver el video.